Hola a todos, me alegra saludarlos, sean bienvenidos a un nuevo tutorial de Artes de Olga. Hoy vamos a elaborar con cinta esta hermosa flor, ideal para adornos o para decorar cualquier prenda. Utilizaremos cinta fucsia de 6 centímetros de ancha, hilo para coser un encendedor y perlas número 6. Primero cortamos un pedazo de 6 centímetros de cinta de 6 centímetros de ancha, la quemamos por los lados, la doblamos de esta manera, quemamos estas puntas y las pegamos. Luego la giramos y doblamos esta parte. Unimos estos dos lados y quemamos para pegar estas capas. De esta forma hacemos 6 pétalos más. Ahora unimos todos los pétalos con hilo. ¡Mierda! Al finalizar pasamos la aguja por en medio del hilo que iniciamos y pasamos otra puntada más a cada pétalo. Después pasamos para atrás y le hacemos una puntada en esta parte a cada pétalo. Y rematamos muy bien. Luego unimos con una puntadita de un pétalo a otro para que nos quede bien formada la flor. Y en el centro le colocamos una perla número 6. Le pasamos dos veces la puntada para que nos quede bien fija. Y finalmente rematamos por la parte de atrás. De esta manera nos han quedado estas preciosas flores elaboradas con cinta. Espero que te haya gustado el video. Si es así regálame un me gusta. Aquí te dejo estos dos tutoriales que también son bellísimos bordados. Te invito a suscribirte. Es totalmente gratis.